Licenciado William Pagán Durán y Bufete Legal González y Asociados, somos una firma de abogados que le atenderemos con seriedad, respeto y compromiso. Brindamos servicios legales en casos tales como seguro social por incapacidad, fondo del seguro del estado, accidentes de trabajo, entre otros. Si necesita orientación, le podemos brindar una consulta gratis. Haga valer sus derechos. Licenciado William Pagán Durán y Bufete Legal González y Asociados. Gracias por ver el video.